...trabajará en conjunto con Serna Pesca para evitar que se produzcan nuevos ingresos de estos ejemplares a la bahía. Y anoche se realizó la ceremonia de entrega de los premios Oscar 2013. Y ya lo sabemos, la película Amor se quedó con la estatuilla en la categoría Mejor Película Extranjera y echó así por tierra las posibilidades de la cinta chilena No. Sin embargo, la gran sorpresa de la jornada fue la escuálida cosecha de Lincoln, la cinta de Steven Spielberg que solo logró ganar en dos categorías. Tener Los Ángeles, nos informa ahora nuestra enviada especial, Carolina Urrejola. La cada vez más tibia ciudad de Los Ángeles recupera lentamente su normalidad tras la fiebre del Oscar que se ha vivido estos días y que tuvo su pic anoche con la ceremonia realizada en el Teatro Dolby. Una ceremonia con bastantes sorpresas, en que ninguna de las películas arrasó con los premios, sino que estos se distribuyeron de manera más bien balanceada. Probablemente la mayor decepción fue Lincoln. Tenía 12 nominaciones y solo obtuvo dos estatuillas. Su director Steven Spielberg, que era sin duda el favorito, se fue con las manos vacías porque el premio se lo llevó Ang Lee. Antes del inicio de la ceremonia, la alfombra roja concitó toda la atención de los medios. Lo que se analiza aquí en El Día Después es que predominaron los tonos pálidos, como el precioso vestido de la ganadora Jennifer Lawrence, que en todo caso le jugó una muy mala pasada. Se cayó en las escaleras cuando justamente subía a recibir el premio. Y también destacaron los vestidos metalizados, como el que usó Naomi Watts y también Halle Berry. El aire, el glamour de las estrellas del cine de los años 30 y 40 revivió la alfombra roja. Y eso también aplica para la representante chilena en esa instancia. La actriz Antonia Segers, con un peinado retro, con un precioso vestido verde manzana de Ralph Lauren, estuvo a la altura sin duda de esa alfombra roja. La transmisión televisiva fue sumamente analizada porque la gran apuesta era el comediante Seth MacFarlane. Sin embargo, se dice que no hubo el ritmo necesario en la transmisión, que el tributo a los musicales de alguna manera le bajó precisamente el ritmo y que los Oscars definitivamente no encuentran un tono adecuado a su transmisión televisiva. Por último, y en lo netamente cinematográfico, Django y Life of Pi se beneficiaron. A expensas, ya lo decíamos, de Lincoln y de también otra de las favoritas, La Noche Más Oscura, que narra la captura y muerte de Osama Bin Laden, veamos una nota resumen con lo que pasó anoche acá, en la ceremonia número 85 de los premios Oscar. La versión número 85 de los premios Oscar estuvo marcada por el sello de su presentador, el comediante Seth MacFarlane, y por el homenaje a los musicales más destacados de la historia del cine y los 50 años de James Bond. Esta noche celebramos el aniversario número 50 de James Bond en el cine. Fue el escenario elegido para anunciar a los ganadores de las 24 categorías de los premios de la Academia. Una aventura extraordinaria de Ang Lee fue la película que se llevó más estatuillas, con cuatro galardones, incluido el de Mejor Director. Los chilenos también celebramos con el triunfo de esta película, porque la categoría de Mejor Fotografía fue Claudio Miranda, oriundo de Valparaíso, quien se adjudicó el premio. No puedo ni hablar. Y quiero agradecerle a mi esposa, a mis hijas, Argo fue otra gran triunfadora. Recibió el galardón por Mejor Película y fue la propia Michelle Obama desde la Casa Blanca la que anunció el triunfo de la cinta dirigida por Ben Affleck. Quiero reconocer a las otras ocho películas. Esas películas increíbles tienen el mismo derecho que nosotros de estar acá. En la categoría de Mejor Actor y Actriz de Reparto, la competencia estuvo reñida. Christoph Waltz se quedó con el Oscar por su papel en Diango Sin Cadenas, segunda estatuilla para el actor y en ambas ocasiones por un trabajo con Tarantino. Anne Hathaway tampoco la tuvo fácil, pero logró el triunfo con su rol en Los Miserables. Gracias por esto. Estoy esperando que en un futuro no muy lejano, las desgracias de Fantine se encuentren solo en las historias. Amor obtuvo el premio a Mejor Película Extranjera. La cinta del austríaco Michael Haneke le quitó la ilusión a Thiele. La gran perdedora de la noche, Lincoln. Aunque el actor Daniel Day-Lewis y su actuación en el film lo hicieron merecedor del premio a Mejor Actor. Por el lado de las mujeres fue Jennifer Lawrence la que obtuvo el Oscar. Entre la emoción y el ajustado vestido, la actriz tropezó al subir las escaleras del Teatro Dolby. Así concluyó la entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. 24 estatuillas bien repartidas. La forma perfecta de premiar a todos y dejar a la mayoría contentos. El palmarés de los Oscars queda entonces con 4 estatuillas para la vida de Pi, 3 para Argo, entre ellas Mejor Película, 3 para Los Miserables, 2 para Lincoln, 2 para Django de Quentin Tarantino y 2 para Skyfall de James Bond. Los diarios de la ciudad de Los Ángeles, el más importante de ellos, en Los Ángeles Times, destaca por supuesto lo que pasó anoche. Ahí está Daniel Day-Lewis, The Oscars, con su estatuilla al Mejor Actor por la Película Lincoln, algo que estaba prácticamente asegurado. Y en el otro cuerpo de Los Ángeles Times, el gran ganador, la película Argo, a pesar de que Ben Affleck no estaba nominado como director, allí está, haciendo historia y agradeciendo junto a todo su equipo. Respecto del equipo chileno de la película, no salieron sumamente orgullosos de la nominación que tuvieron, felices de la participación, aquí en la ceremonia de los Oscars y pensando en el futuro. Asistieron después de los premios a la fiesta oficial que entrega el Oscar y ahora ya se están concentrando en lo que viene. La película no está en exhibición en cartelera acá en Estados Unidos en 84 ciudades y hasta ahora ha tenido muchísimo éxito. Así es que lo que le espera a la productora Fábula y a Pablo Larraín ahora es empezar a estudiar los guiones de una próxima película que por supuesto puede ser en inglés y con el apoyo de Sony Classics, un poderoso estudio que distribuirá sus películas y que ahora lo está haciendo con no. Una experiencia histórica para el cine chileno que hemos tenido el agrado de cubrir para Tele13. Sin duda y un buen momento para el cine nacional. Vamos al plano internacional, se acerca la salida de Benedicto XVI.